En las afueras del Hospital Regional del Magdalena Medio, la familia de Luz Daris Silva, mujer que falleció luego de realizarse un tratamiento estético, delegó en Guillermo Díaz la vocería para narrar lo sucedido. Nuestro familiar ingresó el día viernes a hacerse un procedimiento estético en Cardio Fitness con el doctor Agámez, el cual se hizo el procedimiento y llegó a su casa, pero llegó con un estado de salud muy mal. El día sábado fue y se volvió a ir a esta entidad donde le hicieron un respectivo procedimiento en el cual tenían que hacerse, terminaron de hacerse su procedimiento y la mandaron otra vez para la casa, pero empezaron a sentirse los dolores más fuertes. El vocero narró como la mujer de 29 años de edad, hacía pocos meses, había dado a luz, hecho que no fue tenido en cuenta al momento de hacerse el procedimiento quirúrgico. Ese es otro tema que queremos dejar claro, yo creo que este doctor tuvo que haber sido tan profesional de tener en cuenta de que ella hace cuatro meses había dado luz, tiene una bebé, y yo creo que es normal que después de que una mujer dé a luz, su estado de salud, pues las energías de toda mujer después de un parto quedan muy bajas para presentarse a realizar una cirugía de esas. La familia adelantará los procedimientos legales para que los responsables del deceso de Luzdar y Silva respondan por sus actos. Hay dos hipótesis, la cual al parecer fue el mal procedimiento porque la bacteria la adquirió allá en dicha establecimiento médico, y al parecer una segunda hipótesis fue que fue tan mal el procedimiento que al parecer, vuelvo y repito, perforó un órgano el cual le generó su decadencia en la salud. Los familiares esperan ahora un dictamen de medicina legal para adelantar los procedimientos a que haya lugar.